hola que tal de nuevo amigos de Andrisis bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo que les va a encantar un vídeo de mucha utilidad según mi opinión personal ya que se acercan esas fechas navideñas en los que muchos de nosotros solemos viajar bien pues hoy les voy a mostrar una sensacional aplicación para mí la mejor aplicación para buscar nuestros billetes al mejor precio ya sean billetes de tren de avión o de autobús una aplicación que está disponible de manera gratuita para android y que bajo el nombre de go euro nos ofrece todo esto pues bien como os he dicho en la entradilla del vídeo hoy les quiero presentar y recomendar la que para mí es la mejor aplicación para la búsqueda y reserva de billetes de avión de tren o de autobús la aplicación como veis la podemos descargar desde el play store de google la tienda de aplicaciones oficiales para android de manera totalmente gratuita bajo el nombre de go euro trenes buses y vuelos y como podéis ver es una aplicación muy liviana tan sólo pesa 11,09 megabytes lo que no quita para que sea la mejor aplicación del estilo bien una vez descargada simplemente la vamos a abrir vamos a esperar que entre y como veis tenemos dos opciones crear una cuenta o acceder vale vamos a darle a acceder y como veis te permite el acceso con facebook con tus cuentas de google o si queréis usar un email y una contraseña yo voy a acceder con facebook que es como me he registrado en la aplicación y simplemente vamos a esperar permitimos el acceso a la ubicación y ya estamos perfectamente en logueados con nuestra cuenta lo primero que vamos a ver de la aplicación es esta interfaz tan sencilla donde podemos seleccionar desde donde partimos o desde donde queremos partir hasta el destino así como la salida vale la salida la fecha de salida y la fecha de la vuelta si fuera en caso de que queremos un billete de ida y vuelta así como los pasajeros aquí clicando las tres barras horizontales tenemos el menú lateral donde tenemos información del pasajero métodos de pago viajes guardados y ajustes aquí en ajustes de la aplicación podemos configurar parámetros como la moneda lógicamente lo tenemos en euros y también tenemos opciones para añadir tarjetas de descuento de las diferentes compañías existentes como por ejemplo trenes de austria trenes de italia trenes de españa trenes del reino unido trenes de alemania o trenes de benelux vale vamos a ir hacia atrás y bueno lo primero que vamos a hacer es añadir la información del pasajero como veis ya tengo aquí añadida la información y si vamos a mostrar más podemos seguir añadiendo como datos de facturación y tarjeta de crédito esto lo podéis hacer cuando registres en la aplicación o lo podéis hacer más tarde lo que sí que está claro es que si vamos a hacer a realizar una reserva desde la aplicación sí que va a necesitar estos datos de facturación y de tarjeta de crédito mientras para utilizarla para informarnos y buscar ofertas no lo vamos a necesitar vale le damos aquí a hecho y ahora simplemente vamos a pasar a probar la aplicación vamos a seleccionar desde la ciudad que queremos partir por ejemplo le damos aquí a la ciudad y lógicamente me encuentra mi ubicación personal le doy a mi ubicación y ahora simplemente elijo el destino vamos a seleccionar un destino como por ejemplo vamos a seleccionar un de un destino en españa vamos a poner madrid madrid españa clicamos y simplemente tenemos que verificar ahora la salida salida sería el viernes 18 de noviembre o sea mañana mismo y podríamos añadir una vuelta por ejemplo vamos a pasar el fin de semana en madrid pues señalaríamos el domingo día 20 vale pasajeros un pasajero sólo voy yo y ahora simplemente le doy aquí al botón de búsqueda donde la aplicación va a seleccionar entre las mejores ofertas como veis primero siempre me marca los vuelos tenemos vuelos desde 138,70 euros ida y vuelta aquí tenemos un botón flotante de color naranja que si clicamos sobre él podemos ordenar estos resultados por precio por duración del viaje o por salida del viaje e igualmente por paradas directos una parada o dos o más paradas y así como por horario de salida dejamos la bolita está abajo y como veis aquí tenemos las soluciones a través de vuelen a partir de 138,70 euros y si bajamos ya tenemos a europa que ya sube un poquito más serían 165 con 82 y beria 176 norvegia 199 aire europa 207 y así sucesivamente podemos hacer también en la búsqueda incluir transporte desde o sea hasta el aeropuerto clicamos aquí y como veis podemos incluir transporte hasta el aeropuerto y se nos sumaría al viaje en este caso como veis no suma más de la cuenta vale en otros casos sí bueno vamos a ver los viajes de bus que como veis desde aquí desde la dirección que yo he puesto no hay ningún autobús y desde la dirección que yo he puesto tampoco me encuentra ningún tren así que vamos a pasar a por ejemplo salir desde barcelona para tener más oportunidades de viaje pongo barcelona españa y ahora simplemente dejo seleccionar lo mismo le damos a búsqueda y esperamos que la aplicación haga la búsqueda siempre en el uso que llevo de la aplicación siempre me ha mostrado primero lo que me encuentra son los vuelos como veis los vuelos no se han modificado son 138,70 euros vamos a marcar aquí y ahora sí que se le marcaría el el transporte hacia el aeropuerto 148 con 90 sumaría unos 10 euros más vale tenemos aquí autobús vamos a esperar que acabe de cargar la aplicación aquí vemos la bolita que está cargando y bueno nos debería mostrar todos los trayectos todos los precios del viaje en autobús vamos de vuelta a pasar al tren que ya los ha encontrado y como veis desde barcelona madrid tenemos el ave que el billete más barato nos costaría 159 euros lo que nos lleva a decir que es incluso el ave más caro que el avión ya que el avión incluido transporte como veis aquí que se le suma es más barato que el ave vamos al autobús y por ejemplo podemos ir a madrid a través de la compañía alza diferentes horarios por 57,96 euros vale una vez tengamos la oferta que queremos simplemente tenemos que clicar sobre ella por ejemplo vamos a elegir autobús clicamos sobre ella y ahora nos da a seleccionar la vuelta tenemos varios horarios podemos seleccionar a la una y media de la mañana a las siete de la mañana a las nueve y la hora de llegada por ejemplo vamos a seleccionar pues a las siete a las diez y media de la noche no a las diez y media de la noche no sería muy tarde vamos hacia atrás y seleccionaríamos por ejemplo a las tres y media de la tarde para llegar a barcelona a las once y media vale como veis son viajes directos no hace parada toda la información la tenemos aquí y llegaría y de vuelta a barcelona estación del nord madrid avenida américa bien pasamos a otra búsqueda para que veáis lo bien que funciona la aplicación y vamos por ejemplo a buscar otra vez desde barcelona pero esta vez no vamos a ir a un destino por ejemplo fuera de españa y simplemente tecleamos aquí la ciudad donde queramos ir por ejemplo voy a poner parís parís francia y seleccionaríamos igualmente la fecha que la vamos a dejar igual viernes 18 de noviembre y vuelta el domingo 29 de noviembre o sea fin de semana romántico en parís en este caso vamos a seleccionar dos pasajeros simplemente marcamos aquí ningún niño y ningún bebé le damos a hecho y ponemos búsqueda ahora la aplicación procede a buscar las mejores ofertas disponibles para los datos que yo le dado por ejemplo en tren desde barcelona a parís nos tendría por 516 euros las dos personas ida y vuelta en autobús serían 160 euros 165 euros hay que ver lo caro que está la renfe y en vuelo serían incluidos los transportes al aeropuerto de 380 con 36 euros a través de vuelo a través de transavia 388 el siguiente 399 y así subiendo a ir france 415 con 85 y lo mismo simplemente seleccionamos la oferta que nos interesa en este caso me iría al autobús por ejemplo seleccionó uibus o bus o como se llame y ya tenemos seleccionada la vuelta y bueno pues simplemente sería ahora confirmar el billete aquí lo tenemos se está generando y vemos aquí como nos dan los datos del billete que serían 160 euros y aquí tenemos el recorrido que haría el tanto para la ida como para la vuelta salida a las dos y media de la estación del norte y llegaríamos a las 5 y cuarto de la mañana en parís que rutier vers y arena y la vuelta sería igual 5 de la tarde parís que rutier vers y arena y llegaremos aquí a barcelona a las 7 y 45 de la mañana ahora simplemente si estuviéramos interesados en esta oferta habría que clicar en el botón de reservar ahora y sería el momento de introducir nuestros datos de facturación y de nuestros datos de la tarjeta de crédito como veis es una aplicación muy fácil de utilizar lo podemos utilizar para un montón de destinos podemos irnos por ejemplo ahora vamos a hacer seleccionar berlín y vamos a ver lo que nos saldría el viaje a berlín seleccionamos berlín alemania voy a pasar a un pasajero solo un adulto le damos hecho aquí lo tenemos lo mismo es viernes 18 domingo 20 de noviembre damos la búsqueda y lo mismo esperamos nos muestra primero la búsqueda en autobuses y como veis y de vuelta berlín salida viernes vuelta domingo sería de 132,50 euros la mejor oferta y la siguiente oferta 162,90 en autobús tener en cuenta que el viaje en autobús no marca aquí que es más de un día vale son 30,05 horas que lo podéis ver aquí y cuenta con una parada el autobús hace una parada en las 30 horas entre no encontrado resultados y en vuelo aquí tenemos el siguiente desde 160 euros con los gastos de aeropuertos a de transporte al aeropuerto lo dicho una aplicación que merece toda vuestra atención ya que ahora se acercan las fechas navideñas y como os he dicho muchos de vosotros ya estaréis preparando el viajecito para ver a la familia o ver a los amigos y bueno que sepáis que existe esta aplicación que se llama goeuro y que nos facilita mucho las cosas para encontrar esas mejores ofertas siempre que queramos viajar en avión tren o autobús y